Mi nombre es Rey, adicto a las drogas. He vivido en la calle por mucho tiempo. La calle es el único refugio que tenemos. Bueno, al menos el que nos queda. Vivir en las calles me parecía lo más sencillo, en lugar de salir adelante a buscar una vida mejor. Aquí no nos la pasamos tan mal, ¿que no? Pero del fondo, la droga era lo que me mantenía ahí. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo les fue? Está bien, conseguimos muy poco. Pero lo suficiente para la mota. Vine a comprar a San Madre. ¿De veras que el vicio está cabrón, eh? Pero espero que ahora sí traigas dinero, cabrón. Traigo esto. Eso vale algo. Aquí te puedes quedar. Ah, pero eso sí, ya sabes lo que hay que hacer. Que te cito, galán. ¡Policía! Ya estuvo, rápido. Vámonos, vámonos. No. Eso de robar en las calles, la neta a mí no me late. Ah, chingado. Pero sí te late. Andar robando en tu propia casa. Dame las joyas, Jacinto. No las tengo, mi amor. No me digas mentiras, Jacinto. Se ven que son las robaciones para comprar tu pinche droga. Pues historias como la de todos aquí, yo juraba que no era drogadilla. Que fumar moto y perico era parte de mi diversión. Me di cuenta que mi vida no tenía sentido si no estaba droga. Yo con mi diosa verde estoy feliz. ¿Y cuánto llevan viviendo en las calles? Todos tenemos varios años aquí. La que menos tiene es Maruca. Tiene como dos años que llegó aquí. No, hombre, eso es mucho tiempo. La verdad, yo no quiero durar mucho tiempo en las calles. Nadie quiere eso. Pero mírenos. Aquí estamos. ¿Y por qué tan aguitado, mi Jacinto? ¿Qué te pasa? Ahora que andábamos por allá, miré a mi esposa y a mis hijos. Me miraron con cara de lástima, de vergüenza. ¿Cómo andó? Y yo pienso que no voy a regresar conmigo. Te entiendo. Así me ve mi familia a mí. Piensan que yo estoy así porque quiero. Por favor, no se haga esto. Algo tenemos que hacer. ¿Qué no ves que esa gente roba por necesidad? En la calle hay mucha gente metida en droga. No, gracias. Nosotros no hacemos estas cosas. ¡Me estoy muriendo por un churro! La depresión es lo peor que te puede pasar. Aquí hay que no traer a barro. Se va a chingar su madre. Esto es la prisión. ¿Qué prefieren? Ay, me mata, cabrón, poco a poco. Ay, no. Este se nos va a morir. ¿Eh? Abre los ojos. ¿Qué te metiste? Por el amor que le tengo a mi familia y a mis hijos. Voy a lucar para dejar esa casita de Dios. Yo sé que se puede. ¡Corre! ¡Se nos va a morir, Basito! ¡Se nos va a morir! Prefiero la cárcel mil veces que esto. ¡Se nos va a morir! ¡Se nos va a morir!